No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Dos con espada y con ejército Las cosas a tu espíritu No es con espada ni con ejército No es con su santo espíritu Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Con su santo espíritu No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios tan grande como tú No hay Dios que pueda hacer las obras No hay Dios que pueda hacer las obras Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Con su santo espíritu Con su santo espíritu No hay Dios que pueda hacer las obras